Azteca Produce Locotos sobrevivientes tienen que escapar Matar a los homies, su misión es salir de la ciudad Tienen que enfrentar a un montón Tres, cuatro, diez, dos Tenemos que cenar a gasolina que se encuentra en esta comercial Tenemos que ahorrar las balas para el gigante y corosal Tanks Tienen que parar para matar a esos infectados Quiero con el bombe porque si le disparas Explota y tenes todo movimiento para que venga muy pronto La onda Watch con su hacha Protegiendo a los demás Proteged con su escopeta Disparando desde atrás Eli con su pistola y matando con destreza Ni curando si todos sus equipos si están mal De vida Locotos sobrevivientes tienen que escapar Mata a los homies, su misión es salir de la ciudad Tienen que enfrentar a un montón Delft 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 Es Hunter esperándote Y Fermense para estarbo mantenerte rápido Es maquer con su superlengua Anastaro donde desee Lejos Changer con sus brazos Sendo a por ti Y si no te defiendes Estás muerto Te vi isolando En un rincón Tiene los huevos bien puestos Le hay con todo antes Le hay que matar a todos tus compañeros Y se acabe el juego Es hockey caminando Y molestando En tu cabeza Spinner corriendo con su boca rota Y escopino de El Asito Y ven pensando en los últimos días Y prepárate De lo peor Ok A ese rap Prepárate lo que vas a ver Mata a los zombies Para ganar Mata a los zombies 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 Mata a los zombies